Bueno, recordando hoy, como dijo Frino, a los 43 hace cuatro años, que los desaparecieron porque la gente no desaparece por arte de magia, mientras no deje de existir el dinero, todos seguiremos siendo una cabeza más del ganado de este gran mercado. Entonces esta rueda dedicada a toda la banda, como los 43 y la gente que de alguna manera trata de salirse de este sistema, versificando, por ejemplo. Esto que se llama Soy Uno Más. Yo soy uno más de los demás, de esos que no tienen nombre, una cabeza más del ganado de este gran mercado. Siento que aprietan, no tengo bandera, soy un caminante más en este planeta. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy la pesadilla, un sueño, una realidad. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy de los que pelean con dignidad. Seré directo, breve, como la vida. Hoy tomaré las riendas de mi vida. Hoy tomaré las riendas de mi vida, dolor, memoria, no resignación. Hoy dejaré de ser un bufón. Comenzaré por bajar la mirada y elevarme a guerrido corazón. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy la pesadilla, un sueño, una realidad. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy de los que pelean con dignidad. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy la pesadilla, un sueño, una realidad. Soy una lucha, un movimiento, mi contingente. Soy de los que pelean con dignidad